¿Cuánto le llegó la boleta de luz y agua más o menos? ¿Le llegó un aumento? 60 mil pesos, ¿puede ser? Sí, para abril, sí, ahora estoy recordando, 60 mil. ¿60 mil? Sí. Pero usted tiene una casa. Una casa, sí. ¿Y cómo hace para pagar? Tengo que pagar. ¿Tengo que pagar? Sí, 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 sí. ¿Le llegó un aumento de la boleta de luz y agua? ¿Cuánto más o menos? Un ratito en la mano. 15 mil pesos aproximadamente cada una. Pero la diferencia me hace como 8 mil pesos. O sea, entre el mes pasado y este mes. Claro. Pero en total, ¿cuánto paga? Cada boleta hace 15 mil. 15 mil. ¿Cuánto estaba pagando? 8 mil aproximadamente. 8 mil. Sí. Es una casa familiar, digamos. Usó Modó nomás. Lo que sí, se usó mucho el ventilador, estuvo prendido todo el tiempo. Y es que yo creo que era previsible. No sé si en términos de bien o mal. Yo soy de la Quiaca y yo pago bimestral. Y viste cómo te cobran, así es que no... ¿Pero cuánto está pagando más o menos? Y llegó un poquito de aumento. Sí, 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 llegó. Pagaba más o menos algo de 6 mil pesos. Ahora creo que pagó 9 mil pesos. ¿9 mil? Sí, sí, sí. ¿Llegó con aumento la boleta de luz? Sí, sí. ¿Con cuánto más o menos? ¿Cuánto tiene que pagar este mes? Mira... Luz y agua, ¿no? Sí, sí, por lo menos 80 mil pesos. ¿80 mil pesos? Ajá. ¿Y cuánto pagó el mes pasado? La misma cantidad. ¿80 mil? ¿80 mil pesos? Claro, sí, sí. ¿Es una casa familiar, común y corriente? Sí, sí, sí. ¿Familiar? ¿Cómo hace para poder llegar a pagar justamente la boleta? Bueno, esto está un poco medio importante porque colaboran todos en la casa, pero de ahí de aquellos que no tienen que irle a colaborar, eso sí es feo. No me fijé todavía, pero creo que sí vino con aumento. ¿Cuánto pagaste el mes pasado? 20 mil. ¿20 mil? ¿Cuánto le llegó? Carísimo. 28 mil. 28 mil. ¿Cuánto pagó el mes pasado? Sí, pagué coma 15. ¿Cuánto pagó el mes pasado? Sí, pagué coma 15. ¿Cuánto pagó el mes pasado? Sí, pagué coma 15.